Soy Marc Roch, maratoniano y fisio-derapeuta y hoy vamos a aprender cómo con Compex Wireless podemos trabajar la zona del core, los abdominales y las lumbares para mejorar nuestra estabilidad mientras corremos. Cada vez está más demostrado que una musculatura fuerte en los abdominales y las lumbares permiten correr más rápido. Para trabajar la región del core, uno de los programas más eficaces es el cintura pélvica. Si vemos la colocación de los electrodos, nos recomienda que lo podemos utilizar tanto para la zona lumbar como para la zona abdominal, que es el ejemplo que hemos utilizado nosotros. Se colocan a lo largo de la musculatura abdominal, a un lado y a otro de la línea alba. Yo me voy a colocar en posición de plancha, intentaré hacer un ángulo de 90 grados con los brazos y me pondré el Compex cerca para vigilar sobre todo si quiero subir la intensidad o no. Tendré que hacer periodos quizás series de 30, de 45, de un minuto con un descanso de 30 segundos. El beneficio que se obtiene de realizar los ejercicios a la vez que se lleva el Compex conectado es mucho mayor.